Los partidos en la Asamblea Legislativa buscan superar la negativa del Ejecutivo de sancionar u observar iniciativas que contemplan la reducción de procesos engorrosos en las instituciones del Estado. Salvador Sánchez Serén vetó la ley de simplificación administrativa. Superar el veto es casi imposible, teniendo en cuenta que el FMLN no respaldó la propuesta. Esta diputada presentó otra opción para agilizar los papeleos estatales. Se trata de la ley de creación del organismo de mejora regulatoria y facilitación de trámites administrativos. Toma como base el decreto 90 del presidente de la república mediante el cual crea el organismo de mejora regulatoria y además le da atribuciones adicionales para la facilitación de trámites administrativos. Mantenemos una estructura de junta directiva de cuatro representantes del gobierno y tres de la empresa privada. Francis Sable es otro parlamentario que lamentó la acción presidencial, pero él como la diputada Escobar presentará otro proyecto para que sea discutido en la comisión ad hoc que estudia ese tema. Quiero dejar claro que no voy a desfallecer por el segundo veto, que a partir de hoy empiezo a trabajar en una nueva propuesta, pero que no podemos seguir con la burocracia que tiene este país y la corrupción que tiene. Los exportadores consideran que esto hubiese contribuido a superar el atraso de El Salvador con otros países, es decir, ante los ojos de las naciones con relaciones comerciales, no aparecemos bien evaluados. Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport, sostiene que un acuerdo es necesario entre todas las fracciones. Dar una señal del veto es bastante negativo, pues porque si el país no trabaja en la facilitación, hay un compromiso del país, hay un comité incluso nacional de facilitación, y se sabe que eso debe ir adelante, deberíamos de dar buenas señales. Recoger todos estos y armar una sola iniciativa, porque no sería bueno estar armando iniciativas aparte, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda también presentaría otro documento para su evaluación, y parece que la discusión entre los políticos apenas estaría iniciando para ponerse de acuerdo y terminar con parte de las tramitaciones en la administración pública. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Igmar Batres.